amor, ternura, abnegación, sacrificio, todo esto es madre y todo esto es para nosotros, María, Joseph Comerma. Bendecida noche, queridos hermanos en Cristo Jesús, hoy ya llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, hoy querida y tierna madre, hoy finalizamos esta novena en honor a tu nacimiento, a tu natividad, por eso estamos con un corazón lleno de gozo, porque mañana celebraremos en grande esa solemnidad de tu natividad, y hoy entonces nos procedemos a finalizar, a finalizar estos nueve días que pasamos junto a ti, de tu mano, Virgen hermosa y bondadosa, te alabamos a ti Virgencita bendita junto a tu amado hijo, ese hijo que siempre está dispuesto, Señor, a estar junto a nosotros. Bendito seas, oh dulce y tierna madre e inmaculada Virgen María, Madrecita Celestial, ante ti clamamos tu maternal bendición y protección, de todos nosotros Virgencita, especialmente queremos pedirte por todos los enfermos, durante estos nueve días Virgencita, hemos estado bajo tu velo maternal, todos nosotros, encarecidamente te pedimos Virgencita humilde, tu intercesión ante el Dios Padre Celestial y tu amadísimo Hijo Jesús de Nazaret, para que pases sus manos sanadoras y por todos sus cuerpos, para obtener tan anhelada salud. Bendita seas, bendita y alabada seas, proclamada y siempre grande, humilde y virtuosa, Santísima Virgen María. Iniciamos entonces con mucho gozo en nuestro corazón, con alegría, de saber que tú estuviste con nosotros estos nueve días, nos llevaste de tu mano. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oración para todos los días, Virgen María, Madre de Dios, Reina y Madre mía, acudo a ti llena de confianza y de amor, porque creo que es por medio de ti que Jesús, verdadero Hijo de Dios y verdadero Hijo tuyo, ha querido, quiere y querrá, hasta el final de los tiempos, derramar sobre mí y sobre todos nosotros pecadores, todas las gracias, los bienes y la infinita misericordia que guarda en su divino corazón. Por esto te suplico a ti, Madre de bondad y de misericordia, que me alcances de Jesús, la conversión de corazón, el perdón de mis pecados, el remedio de mis necesidades, la fortaleza en mis pruebas y sufrimientos, el consuelo en mis tristezas, sobre todo la salvación de mi alma. Y lo que te pido en esta novena, si es según la voluntad de Dios Padre, para mayor gloria suya, alabanza tuya y bien de las almas y de mi alma. Amén. Virgencita bendita, te damos gracias porque nos permitiste estar junto a ti en estos nueve días y para toda la vida. Gracias Virgencita por acercarnos más a ti, por estar más en nuestros corazones. Gracias por escuchar nuestras súplicas, la que siempre te hemos pedido en estos nueve días, la salud mundial, la salud de todos los enfermos, Virgencita, intercede ante el Padre Celestial y ante tu amado Hijo para que Él pase su mano sanadora, aliviadora, liberadora a todos los enfermos y a toda la humanidad. Cura, Señor, de corazón, de alma, de cuerpo, de mente, a toda la humanidad para que todos te proclamemos como nuestra reina del cielo, nuestra mamita María, hermosa, humilde, humilde en el silencio, humilde en todo porque eres madre de misericordia, madre de amor y de bondad. Amén. Noveno día, Virgen María, Reina y Señora de los Ángeles, tú, que fuiste asunta en cuerpo y alma al cielo, coronada como Reina y Señora de cielos y tierra, y gozas ya sentada a la diestra de Jesús, de la unión, de la gloria eterna y del amor de la Santísima Trinidad. Guíame acompañada y protégeme en mi peregrinaje de la fe hacia la vida eterna, para que no me aparte de Jesús, único y verdadero. Camino hacia el Padre y en la hora de la muerte, experimente tu poderosa intercesión y protección maternal, y así contigo pueda alabar, adorar y gozar de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo por toda la eternidad. Mediadora entre Dios y la humanidad, admirable María, con tu nacimiento has perfeccionado la alegría de todos los hijos de Adán, quienes a través tuyo han recibido al autor de la gracia, porque Él te ha hecho la tesorera de todas las gracias que se imparten en nosotros. Que tu nacimiento sea una causa especial de alegría para mi alma, para obtenerme de Dios la salvación eterna y todas las gracias necesarias para obtenerla. Queridísima Madre, por favor, ruega por mí, por todos nosotros que hicimos esta novena y estuvimos de tu mano, por todos esos enfermos que te proclaman la salud, por todos tus hijos consagrados y por todas nuestras intenciones y en honor a la Santísima Trinidad. Te digo, Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final. Oh graciosísima niña, que con tu fiel nacimiento has consolado al mundo, alegrado al cielo y aterrado al infierno. Has dado ayuda a los caídos, consuelo a los tristes, salud a los enfermos y alegría a todos. Te suplico con los más fervorosos afectos, que renazcas espiritualmente con tu santo amor en nuestras almas. Renueva nuestro espíritu para que te sirvamos. Enciende de nuevo nuestro corazón para que te amemos y haz florecer en todos nosotros aquellas virtudes con las que podamos hacernos siempre más agradables a tus benignísimos ojos. Oh María, sé para nosotros, Madre, haciéndonos experimentar los saludables efectos de tu suavísimo y dulce nombre. Que la invocación de tu dulce nombre sea alivio en todos los trabajos, esperanza en los peligros, escudo en las tentaciones, aliento en la muerte, sea el nombre de María, como el júbilo en el corazón. Amén. Te suplico, Señor y Dios mío, que escuches a tu madre y me concedas las gracias que ella te solicita en favor mío. Sentirla, amarla y servirla con tu mismo amor y contar siempre con su intercesión todopoderosa ante tu corazón para que guiada, acompañada y defendida por ella y siguiendo su ejemplo pueda amarte y servirte en esta vida y gozar con ella y con todos los ángeles y santos del amor de la Santísima Trinidad. Por toda la eternidad, pídeselo por mí, por todos los míos, por todos mis familiares, por todas las personas que hicieron esta novena y estuvieron allí en sintonía, en silencio, por todos los que estamos en esta cabina. También, Señor, por Angie, para que cuides, Señor, de su vientre, de esa gestación, mamita María, que se está formando. Cuídala y protégela. Pídeselo en tu nombre a Dios Padre, con quien vives y reinas, en unidad del Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Y en esta fiesta litúrgica de la Natividad de la Virgen María, te decimos, oh Virgen naciente, esperanza y aurora de salvación para todo el mundo, vuelve benigna tu mirada materna hacia todos nosotros reunidos aquí para celebrar y proclamar tus glorias. Oh Virgen fiel, que siempre estuviste dispuesta y fuiste solícita para acoger, conservar y meditar la palabra de Dios. Haz que también nosotros, en medio de las dramáticas vicisitudes de la historia, sepamos mantener siempre intacta nuestra fe cristiana, tesoro precioso que nos ha transmitido nuestros padres. Oh Virgen poderosa, que con tu pie aplastaste la cabeza de la serpiente tentadora. Haz que cumplamos hoy día tras día nuestras promesas bautismales, con las cuales hemos renunciado a Satanás, a sus obras y a sus seducciones, que sepamos dar en el mundo un testimonio alegre de esperanza celestial. Oh Virgen clemente, que abriste siempre tu corazón materno a las invocaciones de la humanidad, a veces dividida por el desamor y también, desgraciadamente, por el odio y por la guerra. Haz que sepamos siempre crecer todos, según la enseñanza de tu Hijo, en la unidad y en la paz, para ser dignos hijos del único Padre Celestial. Amén, amén y amén. Te damos gracias, Virgencita bendita, por tu amor, por tu bondad. Gracias, gracias por siempre llevarnos de tu mano. Te alabamos y te bendecimos porque tú eres esa reina hermosa, esa reina naciente, esa reina que eligió el Padre para ser nuestra madre de bondad y de misericordia. Bendita seas, bendita y alabada seas, glorificada seas por siempre. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, oh Virgen María, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo son nunca nos dejes, ya que nos proteges tanto como verdadera Madre. Haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Te damos gracias, Virgencita, y a todos ustedes. Ella, que es esa brillante aurora del cielo, esa adorable María, que tu nacimiento trajo gran consuelo a las almas de los justos, retenidos en el limbo, ya que anunció el acercamiento del sol de justicia, Jesucristo, quien iluminará su oscuridad y lo conducirá al paraíso. Que tu nacimiento dé alegría a todas nuestras almas, a todas las almas de la humanidad y que nos obtenga de Dios paciencia en todas las adversidades y una conformidad perfecta y constante a su santa voluntad. Queridísima Madre, por favor, ruega por mí y por todos nosotros que estuvimos de tu mano. Amén. Bendícenos, Virgencita, y cúbrenos con el poder de tu velo maternal. Amén. Bendecida noche para todos ustedes. Recuerden que llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora, Virgen María de Jerusalén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los dejamos con el culmen de toda oración. La Santa Eucaristía.